El presidente de México, Enrique Peña Nieto, decidió no viajar a la asamblea de la ONU debido a la emergencia que afronta su país por cuenta de las fuertes lluvias causadas por los fenómenos naturales, Ingrid y Manuela, así se llaman estos fenómenos naturales. La recomendación fue hecha por su principal asesor de imagen en una charla que les tenemos en exclusiva aquí en el Tren de la Tarde. Escuchemos. Licenciado Chabelo, ¿cree usted que debo cancelar el viaje a las Naciones Unidas? ¡Claro que sí, Enrique! ¡Con todas las inundaciones, lo mejor es que canceles el viaje! ¿Pero por qué voy a cancelar el viaje si no voy a ir? ¿Por qué voy a pagar los tiquetes del hotel si no los voy a usar? ¡No seas tarujo! ¡Cancelar el viaje no es pagarlo! ¡Es avisar que no lo vas a hacer! ¡Ah, pues hable bien! ¡No me venga con esos términos técnicos! ¡Que suficientemente tengo que aprender con a decir nombres de pueblos como Atla... 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 Atata... ¿Cómo me da de coraje esa palabra? ¡Atla... Atalcán, Tarugo! Además, ¿se tenía listo el discurso para pronunciar en la asamblea de la ONU? Pues claro que sí, Licenciado Chabelo. ¡Ay, yo que no te creo! ¡Escuicle baboso! Le exijo respeto, no le permito que se refiera a mí en esos términos. ¡No soy ningún escuincle! Bueno, bueno, como sea. ¡Léve el discurso que tenías! Ahí le va, licenciado Chabelo Señoras y señores Y Cristina Kirchner Quiero empezar saludando a todos los miembros de la ONU O sea, todos los onuseños Y luego continuar saludando a las comitivas en orden alfabético Cordial saludo para los afganistanerunos También para todos los de Albania, o sea, los albañiles Sigo con los alemaníacos Quiero un saludo a los andorreicos ¿Cómo no saludar a los arabeños sauditenses? Y por supuesto, a los haitianales ¡Haitianos, tarujo! ¡Se dice haitianos! Además, sigo en orden alfabético ¡Haití no empieza con A! ¡Empieza con H, escuicle! Que no me diga escuicle, licenciado Chabelo Además, no me venga a corregir la ortografía de un país al que quiero tanto como Haití Yo vivía ya mucho tiempo y prácticamente soy un haitianal más ¡Haitiano! ¡Se dice haitiano! A ver, cántame el libro de Haití ¡Haitiano, si es de verdad que viviste ya tanto tiempo! Ah, no me creen, pues ahí le va el himno de Haití Dice ¡Ay, tití, yo no soy de por aquí! ¡Ay, tití, yo no vengo de Casanare! ¡Ay, tití, como la palma de coco! ¡Ese es un Oropo, tarujo! ¿Joropo, qué es eso? ¿A poco así se le dice a los que nacieron en Joropania? ¡Ya te la ganaste! ¡Ven para acá, chamaco! ¡Yo voy a partir tu mandarín en gajos! ¡Yo voy a partir tu pastelito mandarín en boronas! ¡No, no, licenciado Chabelo! ¡No, no! ¡Apéjale, oye! ¡Aprende escribir! ¡No, no! ¡No, no!